Puedo entender que la vida no sea lo que esperamos Pero no comprendo un tiempo de creer Sin intentarlo No, 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 no Pero no me suena negando Que merece dudarse Lo que nos mueve no es lo que creíamos Hay algo más esperando en la calma Muy detrás del alma lo verás Muy detrás del alma lo encontrarás No hay plazo que design a firmar lo que crees que son Lo que piensas que no eres eliminado No hay plazo que design a firmar lo que crees que son Cada río Puedes ser amenazado Todo cambia para mí Lo que nos mueve no es lo que creíamos No hay algo más esperando en la calma Muy detrás del alma lo verás Muy detrás del alma lo encontrarás No hay problemas No hay problemas nos cuesta entender Muy detrás del alma lo encontrarás Muy detrás del alma lo encontrarás Es siempre para mejor Hoy tengo que aceptar Que todo lo que pasa Es siempre para mejor Lo que nos mueve no es lo que creíamos Lo que nos mueve no es lo que creíamos No hay alguno No hay algo más esperando en la calma Muy detrás del alma lo encontrarás 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 Hoy tengo que aceptar Que todo lo que pasa que siempre es para mi hijo